No sé exactamente dónde está quedado Otra escopeta Es la de aquí Oh escopeta Uh escopeta Oye es muy hot si le pongo como un me encanta Uy se cae bien ¿A quién? A la chiquilla que me gusta Me encantan, que bueno En su forma Me gusta o me encanta No, la carita, la carita con corazón La carita con corazón Tomen ahí armas, hay igual de armas Están disparando Muy hot si Oye, oye, ¿tienes cura? Oye, ¿quiero cura? Oye, ¿quién puede ser que explotó? ¿Quién puede ser que explotó? Pues la caga Nos vamos despidiendo cura Oye Esta es lo que es la mujer más hermosa Acá ahí Ah, es para mí o no? Me acuerdo de la Lea Fit Lea Fit ¿Qué Fit? Leandra Fitness No, es para mí Es una cura Kushisumaiden Yandras Toma caña de comete esa, puede haces grigo Y vos tenés más cagó de vida ¿Cómo? ¿me revivió? Me revivieron Uy, están disparando Aplotar objeti Eh, ¿qué dice el pt? Está pronto Uy, están llegando, vete ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, en esa dirección, pero para abajo Ah, atrás tuyo, atrás tuyo Entra nomás, entra nomás ¿Entra ahí, Diego? Están cambiando ropa Uy, aquí está el pt, aquí está el pt Con tres, con tres Ah, maté No, va a matar al coto No, no, no Aquí está, aquí está, aquí está Mátalo, mátalo No, me importa, me importa Atágale, atágale, atágale Ya, ayuda, ahí está el coto O sobie a pintar ¿Cuánto está quitando? ¿Cuánto está quitando? Cinco! No, 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 no Huento a matar Lago, 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 lago Todo sea por el soto Tirate un display Ya yo quiero la vida, yo quiero la vida, toma Ah, tenemos cabida Oh, hermano, estoy por la cabida Arriba, cabro, buen de nosotros Cuatro Venga, para el display, ¿dónde están? Para el display Rápido, 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 rápido Estoy re cagado, mira, estoy re cagado Corre, 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 corre Cuenta arriba de nosotros, weón Arranca, no más, arranca, arranca No, pero me está arrepiado Pero por qué rompieron la mierda ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Qué estás haciendo, weón? No, qué weón, mierda ¿Qué neighborhood? No podía, me dejaron atrapado, hijo de puta